Hola, soy Cristina de Mezcapapé. Como veis ya tengo la estructura del álbum hecha, así que lo que voy a hacer es decorar la portada y el lomo. Vamos a ello. Tengo bastante clara la idea para la portada, así que empiezo haciendo algún troquelado y otros adornos para tenerlos preparados. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! Bien listo, ahora voy a hacer otro colgante con las cuentas de madera y a ver que sale de la tacita. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.